Una lista de responsabilidades básicas por cumplir como el arriendo, la alimentación para sus familias, los pendientes de deudas con el banco y hasta con los gota a gota tienen desesperados a los obreros del proyecto del Plan Centro en Bucaramanga, quienes desde diciembre aseguran no reciben pagos por parte de la empresa contratista. Nosotros estamos exigiendo que nos paguen la liquidación, estamos hablando con ellos, les hemos escrito a los ingenieros y esta es la fecha que ellos nos dicen es no tenemos plata, no hay dinero, hay que esperar, la alcaldía no nos ha pagado. Personalmente de hace 10 meses nos dijeron que nos la iban a pagar en diciembre y nos prometieron que nos iban a pagar en diciembre puntual, pagamos lamentablemente nos dejamos engañar y firmamos la liquidación por anticipado según ellos, que es para que la alcaldía les diera el anticipo para pagarnos a nosotros. Otro caso es el de este hombre de 67 años de edad quien trabajó y aún en ocasiones continúa yendo para saber si le pagarán o no, además de las deudas, él tiene a su esposa en estado crítico de salud, debe cuidarla y responder por los gastos médicos que requiere. Aquí, aquí donde estoy yo, ni para el bus tengo porque por ahí los amigos son los que le ayudan a uno, estoy endeudado y aquí viene uno y pregunta, nadie le da razón de tal día le va a pagar y siempre uno le dice, no que ya la semana que entra le va a pagar, que mañana que pasa mañana se le va a pagar y no ha llegado ese día que nos paguen. De acuerdo con las autoridades, la alcaldía de Bucaramanga hizo una petición que obliga a la empresa Mayaincal a pagar lo que adeuda, el compromiso es con casi 100 trabajadores, asimismo otras empresas están involucradas. Con el contratista ya se le pidió a manera casi de obligación que se ponga al día con las obligaciones de sus empleados, un número que va entre 70 y 100, entonces, pero no hay ningún inconveniente, el contratista solicitó que se le pasara una cuenta de cobro, la cual ya se aprobó y está obviamente en tesorería para pago, entonces estamos como en los compromisos al día. Otra que jamás fue el supuesto engaño al que se sometieron los trabajadores, ellos aseguraron que para diciembre firmaron un pasisalvo y lo que hicieron fue autorizar el mismo día y sin aviso alguno la terminación del contrato.